Con nuestro invitado, con José Joel, quien nos está platicando detalladamente todo lo que pasó ante esta situación con su padre, el señor José José. Y ahorita estábamos platicando ya que estás en Miami, en el hospital, amigo. Me gustaría que, mejor de manera, llegar ya al punto en donde empieza toda esta persecución del cuerpo de tu papá. No, no, espérate, espérate. ¿Podríamos cerrarlo y empezar? Nomás quiero saber, desde el momento en que suena el teléfono, cumpleaños, uno de Elena, y tú tomas la llamada. Se murió papá. Ok. ¿Y luego? Ok, bueno. Para empezar, veo a Sarita Sosa, lo cual no veía hace año y medio. Y dije, qué raro. No peleé esa primera llamada. Me vuelve a marcar y viene a mi cabeza y digo, a lo mejor ahora sí me va a decir, oye, ¿cómo que van a demandar? Oye, pues aquí estamos todos bien. Acá no estaba la demanda. Porque ya estaba la nota de que ya estábamos de manera legal queriendo ver a mi papá porque no había pasado nada, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor por ahí ve el disparo. Cuando contesto, se suelta llorando y dije, híjole, híjole. Bueno, me salgo. No está padre esto. Me salgo. ¿Qué pasó, Sarita? Mi papá ya se fue, mi papá ya murió, mi papá ya se fue. En un llanto, ¿sabes? O sea, exagerado, descontrolado. A ver, cálmate, cálmate, cálmate. Y es que ya se fue mi papá. A ver, cálmate, cálmate, cálmate. En ese momento, Gus, le hablé como su hermano, ¿sabes? Ahí se me olvidó todo. Ahí la tranquilicé. Ahí la quiero mucho. Ahí estamos en familia. Estamos ahorita en el festejo de Lenita. Estamos con gente. Estamos con allegados. Permíteme poder hablar con Marisol, con mi mamá, con la gente. Y te marcamos al ratito. Te quiero mucho, mi hermana. Te quiero mucho. Bye. Bueno, entré. Y mero estaba empezando, pues, lo que es el festejo, ¿sabes? Entonces, yo así. El payaso, el pastel. La, la, la. Bueno, bueno, bueno. Empiezo a ver que Laurita, porque Laurita nos acompañó, empieza también a, ¿sabes? A, pues, ¿qué onda? Pues, ¿qué onda? Pues, ¿qué onda? Entonces, digo, comienzo con Laurita. Voy con Laurita. Estaba hablando con X y Ere Gausseta. Ay, otra vez que tu papá se murió. Ya falleció. Híjole, bueno. Pues, ahí un momentito, ¿sabes? Exactamente. Este, lo lloramos tantito. ¿Estás bien? Sí, bueno, pues, ahora voy con mi mamá. Pues, bueno. He estado hablando con el, con el pastor, porque el festejo fue en la casa del pastor y demás. Este, empiezo a sobarle su espaldita. Le digo, entre, entre lágrimas, ¿no? Le digo, pues, mami, me, me, me habló Sarita. Y papi ya falleció. Calma, calma, calma. Su espaldita, no sé qué, la dejé hablando con el pastor. ¿Dónde está Marisol? Pues, ahí arriba cambiando a la niña. Pues, ahí voy para arriba. Estaba hablando también con Javier, que se habían olvidado los refrescos, que no sé qué, qué cosa. Bueno, Mari, me habló Sarita. Mari, me habló Sarita. ¿Qué pasó? Papi ya falleció. ¿Sabes? O sea, un, 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 este, ¿cómo qué? Lo digo, no sé, hablé con ella. Al parecer acaba de fallecer hoy. Y, este, y bueno, que de que le hablamos al ratito, ahorita, pues, que ya nos reagrupáramos y demás y cuanto. Pasa, pasa como media hora. Ya estamos todos juntos. O sea, ahorita, mi mamá, Javier Marisol y yo, le marcamos. Toma la punta de lanza Marisol, empieza a hablar con ella. Empieza a decir qué pasó, cómo murió, en dónde estás, dónde está el cuerpo de mi papá. Estamos aquí en el hospital. Este, lo van a bajar a lo que es la morgue del hospital y ahí lo van a dejar. Por favor, Sarita, que no muevan el cuerpo hasta que lleguemos, le dice Marisol. Vamos a ver de podernos ir hoy en la noche, mañana temprano, por favor, que no lo... Sí, lo tienen que bajar a la morgue. Bueno, que lo bajen, pero de ahí, que no lo muevan hasta que lleguemos. Por favor, Sarita, por favor. Empezamos no a hacernos de palabras, pero sí a decirle, tenemos mucho que hablar. O sea, tenemos que sentarnos y platicar todo lo que ha pasado. No puede ser posible que me estén sacando, pero por supuesto que sí. Porque en base a, es que ahorita nos estás diciendo que papá falleció. Pero bueno, ya llegaremos, ya nos vemos, vamos para allá. Pues ya todo México se hace presente en nuestros celulares, llamadas de la prensa, de los amigos, de los compadres. Fue un sábado caótico, logramos agarrar el primer vuelo del domingo. Bueno, este, es cuando ella me manda ese último mensaje que se hizo famoso en donde, pues sí, pero no, pero quién sabe, ¿no? Y según ella, pues ahí ya les dije dónde estaba. Y lo muestro, y ahí lo traigo y no dice absolutamente nada. Lo cual le digo, perfecto, llegando nos comunicamos, ¿no? Pues ya no supimos más. Llegamos, la prensa nos estaba esperando aquí en México, llegamos allá, no sabemos, permítanos. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.